La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. La administración departamental a través de la Secretaría de Planeación vienen adelantando la construcción del plan de desarrollo 2020-2023. Funcionarios de esta dependencia dialogan con las comunidades en las calles de la ciudad. Avanza de manera vertiginosa, con mucho trabajo. Hemos venido con toda la Secretaría de Planeación Departamental articulados con los secretarios de planeación municipal por parte del señor gobernador que nos ha pedido precisamente mucho contacto con la comunidad, que es lo que estamos realizando. Ya hay pues un trabajo, un plan de trabajo diseñado desde el año inmediatamente anterior que iniciamos el primer contacto con el Departamento Nacional de Planeación y por lo tanto pues tenemos ese plan de acción para poder ejecutarlo en cuanto a las diferentes actividades que se requieren para la construcción del plan de desarrollo, construyendo futuro 2020-2023. El secretario de Planeación Departamental de Arauca, Holman Fuentes, manifestó que los funcionarios de esta secretaría se han desplazado a diferentes sitios de Arauca Capital para indagar sobre qué debe estar en el plan de desarrollo. Muy bien, muy, muy, muy bien, porque estamos escuchando a la comunidad. El gobernador nos ha pedido, hay que escuchar a la comunidad, hay que prestarle atención a la comunidad y en ese sentido lo estamos haciendo. El plan de desarrollo tiene tres etapas fundamentales, que es la parte diagnóstica, la parte estratégica y el plan plurianual de inversiones. El plan de inversiones como tal es lo que me indica a mí cómo voy yo a invertir, lo que yo en la parte estratégica definí como intervención, pero esa intervención no puede venir porque yo quise o porque uno quiso o alguien quiso, es porque hubo un diagnóstico, o sea, lo que las personas, la comunidad manifestó, lo que dijo en las audiencias de participación ciudadana, que son los que la ley 152 como ley orgánica de elaboraciones de planes de desarrollo determina como obligatoriedad que realicemos los departamentos, los municipios y el país, por supuesto. El funcionario aseguró que se ha elaborado otras herramientas accesibles para la comunidad que no puede asistir a la construcción del plan de desarrollo. Pero adicional a eso, el gobernador nos ha dicho, no solamente los que puedan asistir a las audiencias, hay personas que no pueden ir ese día porque tienen alguna otra situación quizá de salud o están en otro lado o no les permite su movilidad llegar allí. Entonces hemos diseñado otras herramientas de participación ciudadana accesibles a la comunidad. Estamos llegándole a los que no pueden ir, entonces por eso estamos realizando visitas en diferentes partes, empresas, supermercados, droguerías, gimnasios, asaderos, sitios nocturnos, peluquerías, plaza de mercado en general, para que la comunidad nos manifieste a través de una aplicación web que tenemos, donde están todos los sectores, el que la persona decida hablar y manifestar dentro de la problemática que según su situación o su óptica crea que es el problema que debemos atacar como prioridad. Y asimismo que nos plantea una posible solución y le hacemos la pregunta como por ejemplo, si usted fuera gobernador o gobernador el día de hoy, a ese problema que usted plantea, ¿cuál cree usted que podría ser la solución? Entonces ahí también nos queda registrado a través de texto o una cápsula de video. También la administración departamental implementará algunas estaciones virtuales para que la comunidad pueda participar. También vamos a tener unas estaciones virtuales que ya entre hoy y mañana están instaladas aquí en el municipio de Capital Mastaner 3, que es básicamente lo mismo, lo que estamos haciendo en la aplicación, pero es un computador puesto en una estación como tal para que las personas que van llegando y quieran participar, quieran hacer parte de la construcción del plan, simplemente manifiestan problema y posible solución. Es muy básica, es muy didáctica, por eso la invitación es a participar y a construir futuro a través del Plan de Desarrollo 2020-2023. Por último dio a conocer las fechas donde se realizarán los talleres del Plan de Desarrollo en los diferentes municipios del Departamento de Arauca. Ya tenemos el cronograma de los municipios, arrancamos esta semana, vamos a estar en Cravo Norte, la Puerta Grande del Llanero, el 24 de este mes, a las 7 de la mañana será el inicio de la audiencia de participación ciudadana, luego regresamos a Arauca y al siguiente día nos vamos, 26 de enero estaremos en Arauquita, el 26 de enero en Arauquita a partir de las 7 de la mañana en la sede educativa Juan Jacobo Rousseau. Y después de Arauquita nos vamos a Saravena, el 27 de enero estaremos a partir de las 7 de la mañana en la sede educativa La Frontera. Y finalmente en Fortul el 28 de enero a las 7 de la mañana en la sede educativa Alejandro Humboldt, en Tame el 29 de enero en la sede educativa Liceo Tame, en Rondón el 30 de enero 7 de la mañana en la sede educativa La Inmaculada, y ya nos venimos para Arauca para cerrar con broche de oro en la capital el 3 de febrero del presente año a partir de las 7 de la mañana. Así avanza el gobierno departamental para poder formular el plan de desarrollo del departamento de Arauca.